La aventura empezó bien temprano con el reto de levantarme a las 4 de la mañana para alistarme y poder salir a las 5, hora en la que se puede iniciar a transitar en estos días debido a la COVID. En esta ocasión, la moto iba a ser el medio para la aventura. Habíamos quedado en llegar a la finca al encanto a las 7 de la mañana y a mí se me había olvidado ponerle gasolina a la moto del día anterior. Si hay en Waze, la hora de estimada de llegada serían a las 7 y media. Ya mi puntualidad me estaba presionando, pero debía manejar de manera adecuada para llegar a salvo. De todas maneras, en moto las presas no son demasiado problema, aunque a esas horas no esperaba tomar pelo ninguno. Cerca de llegar al roble en Punta Arenas, logré alcanzar a mi hermano que había salido desde Ciudad Colón. Como les dije, en moto es un poquito más rápido. Al final logramos llegar antes de la que coordinó la caminata, por lo que nos dio tiempo de aseñonar y disfrutar del paisaje antes de iniciar la caminata. Cuando estábamos listos y recibimos las instrucciones del guía, partimos primero a hacer cumbre en el Cerro del Encanto. La cumbre está bastante cerca. El camino, aunque es un poco técnico, me parece accesible para la mayoría de las personas. La distancia del punto de salida es de aproximadamente 2 kilómetros. Como pueden apreciar en los videos, había muchísimo viento debido a un frente frío que estaba afectando al país, provocando ese ventilero que nos pegó durante todo el recorrido. Aún así, pudimos hacer la caminata, pues los guías nos contaron durante el desayuno que las caminatas del día anterior las tuvieron que cancelar, porque el viento estaba mucho más fuerte que hoy. La parte complicada es bajar hasta el cañón del río de Rajuez. Primero, porque el condenado viento nos empujaba a todo lado y habían secciones muy ajustadas, cumplidas libres hacia los lados, y había que emplearse a fondo para poder bajar con cuidado. Como les dije, en esta parte había que llevar portillos muy angostos y llenos de piedra y había que tener cuidado con los compañeros de adelante. Casi al final del descenso es bastante empinado e inclusive suelto en algunas secciones, pero por lo menos tiene algunas partes con unas cuerdas que nos ayudan a un montón a bajar con seguridad. Por lo que les recomiendo que si pueden llevar unos guantes, así no se las llevan las manos durante la bajada. Yo llevaba unos bastones para caminar que tuve que de hecho guardar, porque para esa parte era mucho mejor sujetarse de las puertas que andar con los metidos bastones. La última parte cuenta con un par de escaleras que hay que bajar con cuidado, pero no es nada del otro mundo. Y estas nos llevan finalmente al cañón del río de Rajuez. Aquí se puede apreciar la salida de la represa de Rebalse. Aquí nos detuvimos un momento para agruparnos, había que cruzar el río de varias veces y caminamos hacia la otra dirección para recorrer todo lo que es el cañón. La ventaja es que como es época seca es mucho más fácil cruzar el río, pero igual si pueden llevarse unos zapatos para agua es mucho mejor. Al final nos llevan hasta una zona donde se puede mirar todo el cañón y después hay que hacer el camino de regreso. Todo y la caminata es un circuito, así que no se devuelve uno exactamente por donde viene, sino que se sale por otro lado. Y al final lo reciben a uno con un almuerzo delicioso. Para llegar a Miramar de Punta Arenas, bueno, para llegar a la finca El Encanto específicamente, se va uno por Miramar de Punta Arenas. Y ya después de Miramar, hasta la finca, el camino es de lastra, así que tengan que llevar un carro ojalá alto, preferiblemente 4x4. En mi caso con la moto no tuve mucho problema, porque se andaba llantas de taco. Pero sí les recomiendo que lleven un carro altito para que no se lastimen los carros bajos. Que sí es transitable, pero mejor ir a la segura con un carro altillo. Si van con un carro bajo, ir con cuidado, nada más, porque hay unas partes que son muy sueltas y tienen varias costillas, así que es mejor ir con mucho cuidado. Ya al final me tocó devolverme por la 27, todo tranquilo. Nada más que tenía que volver a echar gasolina cerca de Collolar, porque ya había gastado bastante el tanque. Y para no llegar tallado a la casa, mejor preferirí parar ahí, llenar el tanque. Y devolverme tranquilamente y llegar a la tarde a la casa para tomar mi café con mis pasados. Eso sería todo, la aventura en el cielo del encanto. Ojalá podamos disfrutar de otros viajes más adelante. Así que nos vemos, pero ya.